Poemas de Mari Guerreiro de su libro El mundo cambió de lugar Amazonia, minería y soja No escucho el grito de la herida Lo cubre el derrumbe de los nidos El humo tose ausencia verde Mañana, quién sabe Deforestan pájaros Silencian la música del aire La última copa de agua se derrama Exhalan por la borda Oxígeno final Suman sed a la lengua de la vida Y arde el pecho de un mundo Sin alveolos Libro tomado Las palabras caen en cascada por la ventana Les doy albergue Pretenciosas Se niegan a los rincones Todas quieren habitar un poema Ocupas De hojas sueltas Arman motines Algunas van a parar a la mazmorra Ejemplar castigo Subversivas No escarmientan las palabras Que caen en cascada por la ventana Seguras de sí mismas Planean el golpe Y ya están en el prólogo En el epílogo En la contratapa Asediadas Por una multitud De lectores Cuando no escribo Rodeada de bruma La sangre helada El sentimiento se abisma Lejos del arco iris Que guarda la gota de rocío Pierdo la herida De ruiseñor Y en el último atardecer Entierro el vuelo El perfume El fuego Es mi catalepsia A la espera de una voz Que me rescate Singular Una rosa Le provoca Un deseo Que los otros No imaginan La muerde Y sus dientes Atraviesan El crujido De cada capa Vegetal Sopla Sopla los pedazos Que expanden En el aire Aroma rojo Sí Es rojo Y la muerde Para que se desangre Y libere El perfume El perfume Oculto Oculto